Sabían que era lo más probable a la vista de la situación epidemiológica de la región. Hermandades y Cofra Díaz se reunieron de forma telemática con el obispo José Manuel Lorca Planes y abordaron lo que era una decisión dura pero necesaria. Se suspenden todas las procesiones de Semana Santa. Entonces el señor obispo les animó y les dijo, mirad, hay una cosa para evaluar la posibilidad tanto de procesiones como de actos que se celebren en la calle. ¿Y es el sentido común? Tienen diferentes puntos de vista pero al final el consenso admiento fue de lo que hoy ha salido, de no sacar nuestras procesiones en la calle porque la pandemia que tenemos hay que ser realistas y una manifestación tan popular como son las procesiones en la calle no podemos hacer el efecto llamada y congregar a todos los murcianos. Debe primar el criterio de las autoridades sanitarias y el obispo considera que es el que debe determinar esta decisión. Otro criterio a tener en cuenta, fundamental, lo que las autoridades sanitarias digan al respecto y claro ya estamos viendo lo que están diciendo, que estamos bastante desbordados especialmente en hospitales. Y bueno, pues el señor obispo les animó a decir, bueno, pues aprovechar esta oportunidad para que reforcéis aquello que es esencial vuestro, como es el culto, el culto público. Desde la diócesis han animado a los representantes de hermandades y cofradías a realizar esos días actos de culto que les permite acercarse al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros seguimos con todos nuestros actos que tenemos programados a excepción que ya tenemos claro y asumido que las procesiones este año, pues por segundo año, en algunas cofradías y en otras por tercer año, no van a poder salir a la calle. Todas las actividades se realizarán con el riguroso cumplimiento de las medidas establecidas por la Consejería de Salud. O sea, si por ejemplo tienen una conferencia y esa conferencia la tienen a...